Buenas gente, hoy volvemos a Half-Life, justo donde lo habíamos dejado. Recordad que habíamos perpetrado una pequeña masacre, por cierto, quieto, antes de irme. Habíamos perpetrado una pequeña masacre, habíamos interrumpido donde los militares intentan establecer un control exhaustivo de Black Mesa, pero están en una batalla enorme contra los seres que están apareciendo por toda la instalación, y nosotros se la hemos liado un poquillo. Así que, vamos a ver qué es lo que nos depara Black Mesa para este episodio. Vamos a ser listos, vamos a echar un vistazo. Ah, vale, 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 ya lo entiendo. Ahí es donde estaban las minas, sí. ¿Hola? Me he quedado atrapado. ¿Cómo os quedáis? Ahí está, vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Solo había que agacharse. Vamos hacia adelante. Esto ya lo he despejado. Imaginad, si no llego a explorar, pues nos encontraríamos de frente militares, a los bichejos esos que tiran rayos. Y esto huele a emboscada que tira para atrás. Y ese señor, no sé por qué no me ve. No hay señales del objetivo, señor. Cambio. Eh, no es mal el revólver, eh. Ese señor lo acaba de sufrir en sus carnes. Y ese. Y ese también. No sé si estáis escuchando la radio. Creo que sí, porque le he puesto volumen suficiente. Así que alerta por si aparece Freeman, eh. Pues Freeman ha aparecido, chico. Trash. Vale, vale. ¡Sí! ¡Arráncale la cabeza! ¡Acabad con esos cabrones! Eh, a mí no me dispares. Vale. Bueno, se acabó. Ahí hay alguien de los míos. No sé para qué me llevo el guardia. Porque realmente se lo van a cargar a las primeras de cambio. Pero siempre viene bien tener algo, un blanco móvil a lo que le disparen los enemigos. Sin movimiento en este nivel. Yo que tú no me asomaría ahí, muchacho. ¡Hostia! ¡Dispara, dispara! Ahí está. Bueno, al menos me ahorra munición. Enhorabuena. Estamos todos orgullosos de ti, guardia de seguridad. Le has dado a uno. Solo quedan otros seis millones. ¿Te ves con capacidad? Vamos a echar un guardado aquí. Y veamos qué nos depara. ¡Hola! ¡Yepa! ¡Cucu! Surrender. Ríndete, Freeman. ¡Sí! ¡Sí, me rindo! ¡Eh! ¡Ríndete tú! ¡Ah, que no puedes! ¡Ahora estás en pedazos! ¡Ja, ja! Vale. Se me ha ido un poco aquí, ¿vale? Lo reconozco. Pero bueno, ya que estamos aquí... Vamos a cargarnos esto. ¡Anda! Vale. A ver, esperad. Esperad. Esto es el típico de saltar hacia aquí. Está costando, ¿eh? Salto aquí. Salto aquí. Salto aquí. Y aquí. Un poco de escudo. Ríndete, Freeman. Ríndete, Freeman. Fijaos a ese pobre hombre. Pensó que un búnker detendría al señor Freeman. Y eso... No va a pasar. Eso no ha pasado. Y eso no pasará. Vamos a... Ahí está. Recuperar un poco de vida. Vale. Y ahora, ¿qué? Igual no he visto todas... Las posibilidades. Esperad. A ver si se abre la puerta. Si yo voy hasta aquí. Me gusta la trampa. Pero por si es caso... A nadie le gusta volar en pedazos. Veamos. Es que ya me estoy... Viendo bajar... Ah, sabía que alguien... Que alguien había por ahí. No sabía yo que... Algún capullo debía de estar esperándonos. Vale. No nos teníamos que dirigir hacia una zona de lanzamiento de cohetes. Pues... Esto tiene toda la pinza de un cohete. Solo tenemos que investigar un poco. Y el enemigo será nuestro. ¡Ajá! Aprovechamos y recargamos todo el escudo que podamos. Vale. Uh, el escudo últimamente no me dura nada. Ah, esperad. Ah, vale. Eso no son explosivos. Son detectores. Ok. Hemos repetido este trozo ya un par de veces. Y os voy a explicar por qué. La primera vez... Toqué el láser. La segunda vez... Maté a los bichos. Pero resulta... Para mi decepción... Que se activaron las torretas igual. ¿Por qué? Por pasar cerca. Bueno, no sé por qué me ciba. Una vez, activé el láser. Otra vez, se activaron las torretas. Y otra vez, pasé todo este trozo. Y al dar esa esquina, hay un señor muy amable y muy gracioso. Hijos de puta, tío. ¿Qué asco me dan estos niños? Muérete. Fijaos en esto, por cierto. Estás muerto, Freeman. Ya nos están amenazando. Ya nos están amenazando estos cabrones. Pero fijaos que... Ellos dicen, estás muerto. Pero yo, los únicos cadáveres que veo... Son militares. Es curioso. No puedo irme sin liarla un poco. Ahí está. Para que se lo cargue. Ahora sí. Vamos a guardar. Ahora viene lo bueno, chicos. Ese cabroncete. Es una torreta. Es una puta torreta. Me estoy viendo en cualquier momento... Con la cara reventada. Qué cabrones los militares, ¿eh? Pues esto es lo que me jodió la última vez. Iba yo tan contento... Conduciendo mi supertren... Cuando de repente... Un misil impactó en mi bonita cara. No vi cómo quedó, pero... Seguro que no era algo agradable de ver. A ver, déjame seleccionarla. Sí, ahora hablemos. Recarguemos aquí, aseguro. He dicho que vamos a recargar... Mientras estoy, aseguro. O no me escucháis. O no me escucháis. O no me queréis escuchar. Yo no lo entiendo. Vale, eso está cerrado. Lo que quiere decir... Que ahí hay trampas. Lo que es de sospechar... Que hay militares ahí arriba. De hecho, eso parecía una radio. Esperad. Esperad por qué, Efi. Y yo... Eso es una pasarela. Sí, al suelo. No me digas que se acaban de detonar... En su propio explosivo. Sí, sí hay alguien aquí. Espera que sube. Vamos, vamos, vamos. Dios mío. No puedo subir. ¿Por qué me habré cargado las cajas? Esperad. Igual si puedo traer una de estas... No, 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 no va a ser posible. Pues... Bueno, igual había una caja. Es que ahora no me doy de cuenta si había una caja y me la he cargado. Pero tiene que haber una manera de llegar ahí arriba. No, no hay que subir ahí arriba. No veo otro camino posible. Ahí está. Había que agacharse. Cuánta ira y cuánta hostilidad. No sé si realmente he matado a alguien o ese tío era el que estaba aquí cuando le tiré una granada antes. Ok, tenemos el camino despejado. Romper. Y vamos a coger... ¿Qué? ¿Qué es? What? Oh, mierda. Me ha cogido la nueva arma. Es una lástima. Claro, me cogió la nueva arma, las cargas, y como estaba manteniendo pulsado, pues ya me la colocó. Es una pena. Ahí estamos. Pues nada, continuamos hacia adelante, hacia la aventura. A ver qué nos depara, qué más putadas nos esperan en el camino. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, esperad, esperad. Nunca se sabe de qué... ¿De qué esquina puede venir la muerte? Eso es una torreta. A ver si se distraen. Con el transporte este. Creo que más que distraerlos, creo que he llamado su atención. Ok. Pasa lo siguiente, aquí. Hay una torreta. Hay un señor que da órdenes. Mira, hay mucha gente que dispara. Hay mucha gente que me dispara. Y yo no le he hecho nada a nadie. ¡Soy inocente! Bueno, he matado a unos cuantos de vuestros compañeros. Pero porque ellos intentaron matarme. Yo a ti sí que te voy a reconocer. ¡Asoma la cabeza, valiente! Es que sospecho que en cuanto... Me intente ir a por este. Tendrá que recargarlo. ¡Joder, puta! Vale, creo que me he cargado. Serán cabrones. A ver, ¿quién era el de las granadas? ¿O tiró algo antes de morir? De todas maneras, podemos seguir avanzando. Vamos a cargarnos las cajas. Son pesados estos militares. No quieren dejarnos avanzar ni a la de tres. Si nos cargamos la de abajo, igual ya nos cargamos todo. Ahí está. Ahí abajo hay un botiquín. De todas maneras. Pero yo creo que con lo que hay aquí nos llega. Pues todo esto estaba montado para que tú llegases aquí. Y si así es, os voy a... Y entonces desde esa torreta de ahí os reventarían el cacas. Que fue lo que me pasó a mí. Básicamente. Veamos. Otro de esos túneles, ¿eh? Oye, ¿y esto? ¿Por qué hay un ascensor? ¡Joder! ¡Otra vez! Mira, a la mierda. Vale. Ahora no me va a volver a pasar porque ahí había otro de explosivos. Vamos a intentar algo. Ok, ok. Pues aquí resulta que... Ahí arriba está lleno de explosivos. Hice la táctica de mandar esto en el ascensor. O sea, mandar esto por aquí. E ir yo en el ascensor. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? ¿Sigue subiendo, tío? No vuelvas a por mí. El transporte me quiere que vuelva por mí. Hijo de puta. Adentro sí que vas a ir tú. Eso eran bastantes toneladas de explosivos. Y aquí está el ascensor. Donde yo quería sorprender a los enemigos. Lo único que me sorprendió fue... Esos cajones de dinamita. ¿Y eso? Dos balas de lanzagranadas. No está mal. No está mal. Ahora nos vamos arriba. Y nos cargamos unas cuantas cajas. Ok. Yepa. Oye, ¿y mi transporte? Ostras, no me jodas. Que tengo que ir a buscar el transporte abajo otra vez. Pues nada. Venga. Adentro. Ya está despejado todo. Así que no deberíamos de tener problemas para llegar arriba. Así que no espero emboscadas. En principio. Ahí estamos. Ahí. Vale. Hay que andarse con un ojo con estos militares. Son de un travieso. ¿Por qué cojones? Me ha gustado esa emboscada, chico. Me ha gustado. Me ha gustado. No. Me ha encantado. No sé cómo subir sin palmarla. Para que no me lleve uno de estos cajones por delante. Me ha gustado la emboscada. Escondidos detrás de cajas y... Y venga. Veamos. Veamos. Más emboscadas. Pues parece que no. ¡Su puta madre! Ahí te queda. Esa te la regalo. Bueno. 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 Vamos a echar. Vamos a echar aquí. Vamos a parar aquí el episodio. Quizás un poco delante. Ahí. Vamos a dejar aquí el episodio. Ya veis que los militares ya me están empezando a tener emboscadas. Han descubierto que voy en el tren y me lo están poniendo difícil. Así que... Como os digo, nosotros vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayáis reído. Por lo menos un poquito. Y espero veros en el próximo episodio. Así que... Nos vemos en el próximo episodio.